Así será mi destino, partir lleno de dolor Llorando, lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Llorando, lejos de mi patria Lejos de mi madre y de mi amor Collar de lágrimas, de cuentos malos Y en el pañuelito, consérvalo mi bien Y a la lejanía, será mi patria Que con mis canciones, recordaré Y a mi madre santa, le pido el cielo Le conceda siempre, la bendición Que a la lejanía, será mi patria Que con mis canciones, recordaré Y a mi madre santa, le pido el cielo Le conceda siempre, la bendición La bendición